Poncho de Nigris y Sergio Mayer, los rencores del pasado, pues, no han sido olvidados. Sergio, Tacha, Poncho de ladrón y Poncho, Tacha, Sergio, de mantenido. Me robó el concepto. Oiga, Wendy es excelente conductora, chica. De hecho, en este momento, Wendy, vamos a poner aquí tu nombre y te vamos a estar esperando como conductora. Cuéntatelo ya. Es la asiento que me pertenece a Wendy. Aquí tienes tu puesto. Ahí está. Esto. Acá la esperamos. Hoy más adelante tendremos todos los detalles de la Casa de los Famosos México, porque comienza a gestarse una guerra entre el cielo y el infierno. Como toda la vida. Como siempre. ¡Qué fuerte! Y bueno, nuevamente, y háblanos de Nancy Gaitán, ella que es buena, mala. Cuéntanos un poco. Nancy Gaitán es una vividora. Se encanta, de verdad. Sí, totalmente. Y también nos encanta Hollywood. Hollywood. El embajador de Hollywood, Oscar Uriel, se puso en modo nostálgico y recordó los juguetes con los que crecimos y que ahora están en la pantalla grande. Vamos a verlo. A mí sí me encantan este tipo de películas porque sí te recuerda cuando eras pequeño con lo que jugaban, las muñecas y todo esto, así que hay que verlas. Y muchos juguetes se hicieron después de eso, muy famosos. Y precisamente hablando de famosos, ¡ah, no! Bueno, esta noche es noche de nominación, ¿eh? En la Casa de los Famosos, así que cuéntenos a este 14 de junio. Claro que sí. Hoy es Día Mundial del Donante de Sangre y también es momento de la información. ¿Qué está pasando en México y en el mundo? Lo más destacado nos lo cuenta Lalo Salazar en nuestro corte informativo. Adelante, Lalo. Estoy de acuerdo. Bueno. Bueno. ¡Ay, se pone buenísimo! No fue Marcela la única que confrontó a Marie Claire. También Lucía Méndez la confrontó por meterse con nosotros los viejitos. Oye, ¿cuánto fue que lo reprobaras en su edad? La Casa de los Famosos México.